Dios te va a traer la sustitución, ese hombre que no te supo valorar, Dios te va a dar uno que te va a tratar como una reina, como una princesa, viene sustitución, de la Eva caída vino la restauración y vino la sustitución, pero escuche porque el panorama me gusta, me encanta meterme en la Biblia, después que nace Seth, entonces de Seth viene otro hijo y él lo marca con el nombre de Enosa, y sabe que la Biblia dice que cuando Enos nació en esos tiempos, en esa generación, los hombres comenzaron a invocar a Dios, desde antes que naciera Enos, los hombres no invocaban a Dios, pero en el momento que Enos nace, esa generación se conoció como la generación que invocaba el nombre de Dios, y de donde vienen esta gente, de una Eva caída, o sea que de tu caída, Dios va a levantar cosas, no para marcarte solamente a ti, sino a toda tu generación, y sigo, 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 sigo de un nuevo, amén, dígale a alguien, vienen buenos, vienen buenos, vienen buenos, diga, para levantar de ti, una generación de adoradores, una generación que va a invocar el nombre de Dios, eso me gusta de Dios Dios no trabaja de manera individual Dios trabaja generacional por eso cuando Dios hace algo contigo no solamente lo hace contigo sino con toda tu generación no, no, lo voy a repetir cuando Dios dice bendigo a Jenny no solamente bendice a Jenny bendice a toda la generación de Jenny a través de Jenny por eso cuando en una familia hay maldición la maldición se va traspasando de generación en generación usted no ve familia que todos mueren de cáncer todos mueren de diabetes todos mueren de depresión alta esas son maldiciones que se van traspasando de generación a generación pero hay otras familias que son bendecidos, son prósperos y todos los que de esa generación nacen van naciendo en esa bendición alguien tiene que adorar ahora te voy a decir algo en Cristo se rompen las maldiciones generacionales cuando Cristo llega a tu vida viene el cambio de aventuras ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Vamos arriba aquí más allá ¿Quién quiere? ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! Siento la presencia de Dios algo se está rompiendo en este culto hay guerra hay batallas siento que hay unos aire pero es que estamos levantando algo estamos levantando un altar en aquí en Nueva York y para levantar cosas hay que romper estructuras hay que romper el paradigma hay que romper demonios esta noche algo se va a romper en tu vida alguien con nuevo va a ser alguien que lo crea que lo crea que lo crea que lo crea ¡Eh! ¡No me escucha! ¡Saltado! En Cristo se rompe la maldición de la generación porque cuando Cristo entra a tu vida no solamente entra a tu cuerpo Él entra a tus carnes y Él entra a tu sangre y cuando la sangre de Cristo entra a la tuya hay un cambio de ADN y ya cuando se inscreva sin tu vascular no solamente circula la sangre del ADN de tu padre ni de tu madre sino que viene el ADN de Cristo a circular por tu sistema y cuando esa sangre circula el diablo dice me voy los demonios dicen no aguanto la sensibilidad dice no soporto tengo que salir tengo que irme yo vengo para rechazar en la noche que Jesús se me ha producido a su nombre sea la gloria grita tu alabanza de violencia por favor grita tu alabanza de violencia aleluya Jenny hay rompimiento hay rompimiento hay rompimiento hay liberación hay bendición todo el que está en este servicio yo profetizo que terminaron los tres cerros tu vida terminaron los tres ánimos terminaron terminaron esos momentos difíciles de tu vida yo profetizo que a partir de este día se verá sobre tu casa sobre tus hijos la sedia del alcohol se pierde el pacto de Dios se pierde el pacto de Dios por más que juega no te jugará por más que la salva venga contra ti no te va a la padeza que es mi similación hoy no te dice levántate hoy no te dice cobramego hoy no te dice caja de espada hoy no te dice eres un guerrero con una cadena no, no, no nadie ha escrito nunca de los cobardes de los cobardes nadie ha escrito solamente se habla de los guerreros se habla de los jefes habrá alguien aquí que diga súntale todo el día y a partir de este día me voy a levantar chisas aleluya ya se tiene que ir chisas de gloria bendito Dios siempre la unión del Espíritu Santo activo todos los ángeles que están en servicio de este ministerio activo los ángeles guerreros activo la unión de liberación ahora en la casa activo la unión de milagros todo tipo de enfermedades amanecen esta noche lefa leba capro lego shay baraya shay 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 oh chisas sube tu alabanza de violencia sube tu alabanza de violencia quiero terminar esta palabra quiero terminar esta palabra pero quiero decirte cuando Dios hizo el muñeco de barro cuando Dios hizo Adán Adán lo primero que Dios le hace es la parte visible diga conmigo lo visible lo visible eso fue lo primero que Dios le hace a Adán la parte visible y el muñeco estaba en forma pero no tenía vida y después que la parte visible estaba terminada entonces Dios sopló lo invisible que se conoce como un álido que es el espíritu de un álido que es la vida de Dios soplada dentro del hombre cuando Dios sopla su vida dentro del muñeco el muñeco se convierte en un ser viviente ahora escuche esto cuando Adán en el Edén peca aleluya Adán pasa a un estado de muerte porque el pecado hace separación de Dios y el hombre y todo lo que se separa de su fuente no puede vivir si usted separa un pez del mar y lo saca del agua ese es un pez que va a morir porque el pez está diseñado para estar dentro del agua esa es su hábitat usted separa una planta de la tierra y esa planta se va a secar porque está diseñada para recibir vitalidad de la tierra cuando el hombre se separa de Dios el hombre muere ahora yo entendí un principio que me voló la tapa de los sesos el hombre sigue existiendo pero no viviendo y eso es lo que pasa con mucha gente de esta generación existen pero no viven ay no, no yo me voy de aquí dile a tu vecino no es lo mismo existir que vivir no es lo mismo existir se lo voy a explicar existir es estar pero vivir es ser y hay muchas gente que están pero no son no vamos no vamos no aleluya sigo provoquenme porque usted está ahí como que se quiera ir yo ya estoy desesperada por soltar este micrófono lo que más quiero pensar vaya salta se lo voy a repetir existir es estar vivir es ser a nadie estaba en el huevo pero ya no vivía en la dimensión que antes vivía ¿por qué? porque se había separado por eso toda la tierra de todo el mundo sufre un cambio porque cuando la palabra que Dios dijo no coma del árbol fue quebrantada todo el eje de la creación sufrió una alteración sufrió una caída sufrió una ruptura de la fuente y ahí es cuando Dios aparece y le pregunta Adán ¿dónde estás tú? mucha gente cuestiona y dice ¿y por qué Dios no le preguntó a Eva si la que prácticamente pecó y condujo a Adán fue Eva lo que pasa que si Eva peca peca a Adán porque eran una y el mandamiento no fue sobre Eva sino sobre Adán no, no, no alguien tiene que celebrar por eso es que el hombre está posicionado como cabeza en el hogar alguien adore por favor Adán ¿dónde estás tú? tuve miedo y me esculté porque escuché tu voz pero ¿quién fue el que te hizo pecar o desobedecerme? y Adán comienza a utilizar lo que hacemos nosotros Aleluya la justificación no, no fui yo fue la mujer que me diste la que me hizo pecar ¿a usted no le ha pasado? que usted sabe que es culpable de cosas pero está buscando a un segundo culpable el único culpable de lo que pasa en tu vida eres tú porque el único responsable de la vida que Dios te dio eres tú y nadie más Dios te dio libre abendrío ¿sabe para qué? para que tú escoge el bien o escoge el mal no culpe a nadie de lo que está viviendo solamente tú tienes la culpa ¿sigo o paro? Aleluya Adán ¿dónde estás tú? y estaba oculto entonces Dios tuvo que hacer el primer sacrificio sacrificó un animal y le hace un adelantaje al hombre para tapar la desnudez espérame la batería pero ¿sabe algo que hace Dios? que edita la sentencia Adán le dice la tierra será maldita por tu causa cardo y espino te producirán todos los días de tu vida vas a vivir con el sudor de tu frente lo puso a trabajar Adán no se trabajaba en el jardín había de todo el huerto tenía todo lo que Adán necesitaba porque la palabra huerto significa deleite Adán tenía todo lo que lo deleitaba no necesitaba nada ahora cuando peca el deleite cambiado por cambiado por un proceso ¿entonces qué sucede? le dice te vas a mantener con el sudor de tu frente a la mujer y a la serpiente le dista sentencia pondré en amistad entre tu simiente tú y la de la mujer ella te dirá en la cabeza más tú le vas a seguir en el calcañar estaba profetizando acerca de Jesús porque si el pecado entró al mundo por uno así va a entrar la vida también por uno no hay que tener que levantarse en este día hello 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 pero qué pasa que aún Dios dita la sentencia el hombre sigue existiendo pero no viviendo le dicen que existir es estar y que vivir es ser entonces hay gente que aunque estén no son usted no se ha encontrado con gente que son falsos son simplemente una caricatura son simplemente aleluya una silueta pero realmente no tienen vida viven llorosos viven depresivos aleluya y presentan al mundo que la mayoría de artistas la mayoría de actores usted lo ve como una vida perfecta con una vida de gozo pero la mayoría de esa gente se quita la vida no muerven tienen insomnio ¿sabe por qué? porque ellos están pero no son porque están separados de la fuente llamadas a Dios ahora usted quiere ser usted tiene a Dios adentro y ya usted recupera la semejanza usted recupera la imagen de Dios usted recupera la vida de Dios y cuando usted recupera la vida de Dios y usted ¿sabe lo que pasa con usted? le pueden quitar un brazo y sigue siendo usted le pueden quitar un ojo y sigue siendo usted le pueden quitar una pierna y sigue siendo usted porque usted no es un cuerpo de un espíritu sino un espíritu dentro de un cuerpo yo te hago una cosa muy profunda gloria a Dios aleluya dile a tu vecino tú no eres un cuerpo en un espíritu sino un espíritu dentro de un cuerpo o sea tú eres más espiritual que material pero como esta generación vive más de materia que de espiritual es por eso que está la separación de la fuente y hay tanto desorden en la familia hay tanto desorden de morales hay tanto desorden de valores las redes sociales han arropado a tal punto que ya no hay comunicación en la familia ya usted está en la casa y usted cocina y en vez de usted decir al hijo ven séntate a la mesa le manda un texto ven a buscar la comida el muchachito viene y la recoge y va a esa habitación y sigue jugando por el Nintendo o sigue chateando o sigue jugando juego en línea con los otros amiguitos pero usted no sabe qué es lo que está haciendo su hijo si está practicando la cuija si está viendo cosas por la televisión que le están transmitiendo demonios y por eso hay tantas revertidas en los hijos y hay tanta batalla y hay tanta lucha porque la gente están pero no son existen pero no viven la vida se llama Jesús la vida se llama Dios todo el que quiera ser feliz nada más tienes que venir a la fuente aleluya y hay tanta lucha y hay tanta lucha